Una placa, ponle, entra mansa. ¿Alguno usted va a cantar o los dos? Mira, esto es lo que quiero plantear. Déjame que cierre esto. Ellos siempre se tiran adentro, ¿viste? Si entra mansa y entra uno de nosotros dos, listo, nos salgas a uno con él. Si entra dos, si entramos los dos, vamos a la guerra con manzana, entre los dos. La pregunta es esa, ¿qué es mejor estar, por ejemplo, ustedes dos, Darío, mansa o nene, o te temo todo, que te furia, que te... ¡No! ¡Tu madre sigue, sabe descansar, hijo de puta! Volvemos a la casa de Balea, ¿no? ¿Vimos a Federico de Placa? ¿A Federico? Sí. ¿Es directamente ir y decir...? Declarar la guerra. Declarar la guerra, tío. ¿Cara mío? Obvio que sí. Es algo que él nunca se animó a decirnos. Bueno, listo. ¡Ay, chino atragada! Esto va a decirme a mí, en realidad. Se lo digo yo, si querés. No tengo problema. ¿A quién nominamos mañana? Sabiendo que lo subimos ahora a Fede. ¿Mi voto? Iba a ser Fede y Emma. ¿Uno a Emma? Yo también. Pero sabiendo que iban a caerles otro al costado. Claro. Manza, y más viendo lo que dijo el otro día en el confesionario, amigo. A todo lo de ir contra furia, un divague total. Lo decían para llenarnos el oído, boludo. El otro al confesionario dice, quiero que sepan que esto con chino es una guerra que sigue vigente. O sea, todo lo que te... Cuando te salvo y te dejo que te bajaba para amistarte, todo mentira. ¿Qué iba a agarrar el martillo de Thor para ir contra furia? O sea, todo mentira, amigo. O sea... Agradezco, gracias, producción, por hacer el otro día deschavado totalmente. O sea, ahí no hay misterio. Lo ideal sería que entre Emma y Nuevos... ¿Tenemos unos unidantes? No, no tenemos nada. Amigo, Emma, Emma, el anterior, entró por ustedes dos. Bueno, sí. Si ustedes no le daban votos, no entraban ni el refugio. No, 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 no. Listo. Federico está fuera. Ahora, Emma en la placa nos puede llevar a perjudicar a nosotros. Sí, obvio. Porque en juego, no somos aliados ni nada. Entonces, nos pueden caer un montón de votos y nos pueden hacer mierda, ¿eh? Entonces, no nos arriesguemos a esa de tenerlo a Emma ahí. ¿Entendés? Es nosotros dos con la lanza y después dos nuevos. Entonces, nuestros votos van a ser... Elijan, elijan ustedes los nuevos. La dejamos a Flor aparte, si querés. Darío, ¿no? ¿Qué es que es Darío, Mauro y Flor? No hay más. ¿Viste o qué? Igual ellos no se van a ir. ¿Por eso estáis a cargo? ¿También? ¿Darío, Mauro? Bueno. Si tenemos la fulminante, que se hace la líder, corta. Y Flor, a mío. Está bien. Vos, ustedes votenla, yo no la voto, pero... Ay, no. No, no, no. Mirá. Uriah sabemos que va a votar a Flor. Sí. Sabemos que le va a acabar dos. Yo lo sé. Sí, sí. ¿Qué saben? Como está ensañada, ¿viste? Viste cuando tiene un objetivo. Sí, sí, sí. Fue una altura de la flor. Sí, no, cualquiera, ¿eh? Tiene poco tiempo. El tema es que no hay otra flor y que tenemos otra la...